Hola, somos trabajadores del Departamento de la Ciudad de Los Ángeles. Mi compañero y yo, diario, limpiamos y tratamos de mantener el sistema de drenaje corriendo. Pero también ustedes pueden hacer su parte y hacer nuestro trabajo más fácil, no tirando, por ejemplo, toallas femeninas, jeringas, juguetes de los niños, hasta sus goldfish. Lo único que debe de ir en el sistema de drenaje es desperdicio humano y papel de baño. Muchas gracias por su cooperación.